Bienvenidos, como todos los días, a Resumen FM News, miércoles 28 de octubre. Obama e Ivanka, las armas de Biden y Trump, para la Florida. Altos exfuncionarios republicanos votarán por Biden, ya que Trump amenaza el Estado de Derecho. Dictadura de Maduro acusó a Roland Carreño por conspirar contra la paz. Leopoldo López afirma que Venezuela será libre no por la fuerza de agentes externos, sino por la fuerza de los propios venezolanos. Oposición venezolana anuncia que la consulta popular será del 5 al 12 de diciembre. ONU en Nueva York cancela todas las reuniones en personas por infecciones con COVID-19. Venezuela y Chile son las antítesis de la libertad de expresión, según la Sociedad Interamericana de Prensa. Diputada afirma que el régimen de Maduro está en negación con el informe de la Alta Comisión de los Derechos Humanos. Los Dyers consiguieron el título de la Serie Mundial. Estamos a nombre del Centro Clínico La Sagrada Familia, Profesionales Integrales, Transcarga Express, Luxury Motor, Continental, Services and Carrier. Les narro para el venezolano Steve Bocaranda.